Soy Mohsen Emadie, nací en Irán, pero mi país de origen para mí ahora es mi exilio. Soy poeta, programador, cineasta y traductor. Sí, cuando tenía seis. Era tiempo de guerra en Irán, y la mezcla de una guerra civil en Irán y también la guerra entre Irán y Irak, que duró cerca de ocho años. Y en aquella época yo vivía en el norte de Irán, en un pueblito muy bello, y allá fue una mezcla de tragedia y la belleza de naturaleza, la belleza de folclore. Pienso que todos estos se mezclaron. Y en medio de la tragedia yo empecé a escribir. Allá empezó mi escritura, en una manera sentí que no tengo ninguna salida de realidad actual, más que irme a otra realidad. La cuestión para mí de escritura es una necesidad, no inspiración. Yo no creo en inspiraciones, yo creo en la necesidad. La escritura para mí es el aire, y es un espacio donde yo me curo, porque cuando nosotros nacemos por nacer y aprender lenguaje, el día que aprendemos un lenguaje nos informamos, somos enfermos de lenguajes. Todas las guerras del mundo ocurren por las enfermedades del lenguaje. Es decir, cuando aprendemos una palabra diciendo, por ejemplo, africano o medio oriente, que lleva a la memoria de la gente sin ningún estereotipo, estereotipo es un fenómeno lingüístico, es una enfermedad del lenguaje. Bueno, yo empecé a traducir la poesía desde casi cuando tenía 18 años. Sabía inglés y árabe. Y de estos dos idiomas yo traducí al persa. Y después yo vi que mi país es muy pobre, y mi lengua es muy pobre de conocimiento de poesía mundial. Por eso me puse a traducirlo diario. Cada día, este es mi ritmo, desde hace 22 años casi, que cada día traduzco un poema. Yo no puedo escribir mi poesía diario así. La poesía a mí a veces me toca mi puerta y llega, y a veces no, me abandona. Pero lo que siempre me da el permiso de estar al lado de poesía y respirar el aire es la traducción. Por eso siempre traduzco. Pues yo me fui a trabajar sobre poesía, por ejemplo, de Europa Oeste, de Chequia, de Polonia, de Romania, de este lado, de Albania, de todo el lado del Balcán. Y después también trabajé sobre poesía nórdica, especialmente poesía finlandesa. Y después me puse dedicado más cuando aprendí castellano en traducir poesía latinoamericana. Y poetas menos conocidos de España, que siento que son importantes en el desarrollo de la lucha humana. Y quería que esto se convierta en un movimiento, no se queda en mí. Por eso hace 10 años construí una antología de poesía mundial en Persa, y allá yo creo mucho en el poder de medios digitales y la libertad que tenemos y practicamos allá. Especialmente para países como mi país, que la publicación, la edición normal, está casi paralizada por la dictadura. Y muchas obras no se pueden aparecer sin censura en Irán. Por eso la mejor manera de enviar estas obras a mi país era a través de internet. Pues hice esta antología y en esta antología casi diario hemos ofrecido uno o dos poemas nuevos traducidos al persa, al público. Y casi puedo decir que ya tenemos más de cerca de, como alrededor de 9.000 visitantes diarios. Y esta no es poco, de lecturas de una página de poesía. Y además, como en toda red que hemos construido para difundir la poesía mundial, como cada poema puede llegar a manos de más de 200.000 personas. Este es un movimiento que para mí es más importante de los movimientos políticos que estoy involucrado. Donde estamos cambiando una lengua, donde estamos cambiando una cultura. Pero a través de abrazar otras culturas. Más que todo en mi vida, Antonio Gamoneda, el poeta español que me dio otra vez el aire fresco de la poesía. Y cuando lo conocí personalmente, sentí que estoy en frente de la encarnación de la poesía. Él, su existencia, su vida, su manera de ver, su tanto como modestía, y además ser tan humilde de personaje, y además tan abierto a otros horizontes, me toca profundamente siempre, al lado de su propia poesía, que para mí es una de las grandes poetas del mundo que conozco. Es una tontería decir que la poesía está muriendo. Esta es hecha por medios de comunicación. La poesía nunca muere. Como dijo Juan Gelman en su última entrevista que hizo conmigo, allá dice que la poesía se salvó de todos los desastres humanos, guerras, desastres naturales y muchas cosas, y todavía sigue en pie. ¿Cómo podemos pensar que la poesía va a morir? La existencia de la poesía y la existencia de lengua, son dos existencias que nacen al mismo tiempo. Cuando un fenómeno nace, nace su opuesto consigo mismo. Cuando un fenómeno muere, su opuesto va a morir. El opuesto del lenguaje es la poesía. Significa, opuesto, de lenguaje en su manera comunicativa, es la poesía que funciona en subjetividad de nosotros. Es manera subjetiva del lenguaje. Y allá es donde la lucha de poesía ocurre. Si un día el lenguaje muere, yo diría que poesía vivirá. Porque puede irse, ese es un fenómeno que puede irse más allá que el lenguaje. El poder no tiene interés en la poesía. Siempre no tuvo interés. Imagen desde Platón, nosotros poetas fuimos condenados, fuimos siempre expulsados de las ciudades. Y la poesía no pertenece a la ciudad de la misma manera que literatura pertenece a la ciudad. Literatura es un fenómeno de la ciudad. Pero la poesía no es de la ciudad, es de sin lugar. La poesía pertenece a un exilio sin fin. Y por eso la poesía siempre era un fenómeno bastante peligroso. Como todos nosotros exiliados somos peligrosos. Yo soy, para mi gobierno, para mi cultura, debo ser peligroso para ser poeta. Si quitamos este peligro, matamos al cambio, matamos la posibilidad de deseo, la posibilidad de sueño. Sueño es peligroso, deseo es peligroso, cuerpo humano es peligroso. Y por eso la poesía es peligrosa y debe ser. ¡Gracias!